¡Suscríbete! 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 ¿Era comprarme este o era comprarme este? Dije, bueno, al final Pues me decidí por este, ¿verdad? Que es creo que el más grande de todo el set También, este, aquí faltó uno Esta, el de esta Summer con bola de nieve Este, pero bueno, no está aquí, no sé si aparte De otro set o no sé, pero bueno Este es el más grande que he visto hasta ahorita Con mayores piezas, estos Estos, ah, típico cámara que se me está cayendo Este, ah, sí Que estos sets son solamente, creo que estos son De 50 piezas, ¿verdad? Estos son como de 200 Piezas, algo así, son los más grandes, ¿verdad? Pero pues bueno, el bueno, señores, es este Que es el que vamos a abrir ahorita mismo Bueno, señores, vamos a ver así Vamos a ver así la caja Un poquito por fuera, ¿verdad? Viene dos figuras, bueno, la que está, la de La de Morty y la de Rick Este, bueno, aquí nada más En alusión, ¿verdad? Se ve el Este Morty Puedo ver aquí arriba, es que no, como la Como la toma, no, no, no alcanza A agarrar todo, pues bueno Ok, estamos aquí a este lado Aquí ya les dije que están los sets Y de hecho, no sé este Chéquense Ok, Spaceships Spaceship and Garage, así se llama Este set de construcción, ok Vamos aquí, aquí está, ¿verdad? Que también tiene la nada incluida Lo que no sé, ahorita vamos a proceder a abrirlo Y también te voy a mostrar cómo está el resultado final Este Ahora, este En comparación, la verdad, no sé de qué tamaño esté Viendo aquí el set Y viendo la figura de Morty Que es la única que tenemos aquí de referencia Pues el set va a estar, pues, medio grandecito, eh Este, digo, no sé si Este es el tamaño real Y el del El del ¿Cómo se llama? El del auto también Pero, pues, bueno Vamos a ver qué tal Es increíble que todo esto sean 300 piezas No sé, como que no me lo imagino Pero bueno, vamos a empezar Vamos a empezar ya, hombre Vamos a empezar a romper la cinta Con el efecto que todo lo abre ¿Verdad? Ah, aunque no debería romper la cintita Me da cosa Bueno, vamos a romperla Porque luego Si la empiezo a quitar de aquí Si la empiezo a despegar Siento que se puede venir el cartoncito Mejor vamos a Vámonos por la segura, gente Vamos a Muy bien Así de fácil Sencillo, gente Este yo me lo compré Bueno, no Es que por qué les digo fechas Porque este video lo voy a subir Unos días después de que ya lo arme Que esta Lo voy a estar armando En vivo En mi canal de De YouTube De Live Streams O en mi canal de Twitch Verá, pues bueno Creo que ustedes no van a ver Este proceso Porque ya Ya lo habré subido Digo, ya lo habré streameado Y no voy a subir este video Hasta que termine La construcción Pues bueno Vamos a ver Que tiene aquí Ok Si alguna vez has armado Legos Pues bueno Creo que te va a parecer Algo familiar De verdad Prácticamente son como Legos Ok No me lo imaginaba así Tal cual Como uno tipo Legos De armable Tal cual así Bueno, así va Pero pues bueno Está bien, no pasa nada Está chido, eh Oh, oh Aquí está el manual El manual, el manual Ok Oye, está Está medio gorrito, eh El manual Guata Un choral de instrucción Oh, calcomanías Ok, ok Estas son las importantes Estas no hay que perderlas Señores Vamos a ponerlas un poquito aquí Verde, güey Ya me imagino Lo que me va a costar Armar esto No importa Sé que va a valer la pena Y yo me entretengo Un choral haciendo estas cosas Oh, ya I got it Son Ciento Ciento Oh, aquí vienen Todas las piezas Todas las piezas que incluye Son 130 pasos, señores 130 pasos, eh Uff Lo que va a costar esto Pero bueno, no importa No importa Esto es súper entretenido Si tú no eres desesperado Y te gusta esto de construcción Cositas así Básicas Pues bueno, creo que esta serie Te va a gustar mucho Y si eres fan de la serie Pues más Vamos a ver qué más trae por aquí Ok, pues más piezas, claro Este Esto yo creo que es lo de la nave, ¿no? Chequen el sonito Está con ganas Como un juguete nuevo Bueno, pues sí Es como un juguete nuevo, eh Esto debe ser la nave ¿Qué es esto de aquí? Bueno, no sé Aquí tenemos Pues no sé Más piezas Ok Aquí tenemos Más piezas Ok, ok Oh, estos son como los accesorios Así Todo lo que va encima Del Del escritorio ¿Verdad? Aquí está este sujetito De lava Unas cosas ahí De química Ok Muy bien Háganme ¿Qué más trae por aquí? Uy, muchas piezas Hay que tener mucho cuidado Con estas piezas Que no se te pierda ninguna Creo que esas son las bases ¿Verdad? El piso Todavía quedan paquetes, eh Aunque no lo crean Ok, piezas súper pequeñas Estas hay que tener demasiado cuidado Porque luego se nos va a perder Ok Verde ¿Te van a quedar muchas? Oh, aquí está Ok, ok Eh, je, je, je Tenemos a Rick de este lado, eh Es armable Yo creo que iba a venir la pieza completa Como Como Morty Pero no Oh, mira Aquí está la nave espacial Bueno, la parte de arriba de la nave Ok Verde, wey Cuánto queda Ok Y ya Ya es todo Ya es todo Ok Ya nomás nos faltaría Morty Madre mía Wiggy Lo que tenemos aquí Lo que nos vamos a tardar ¿Verdad? What? Ok Ah, miren Aquí está este cintito No sé Aquí viene como que Morty Vamos a ver Uy, típica cámara ¿Se puede sacar o qué onda? Déjenme la saco Esta cosa Listo, señores Ya, aquí está Aquí tenemos al Super Morty, eh Una cosa que no me gustó de este set Bueno, al menos de este especial Es que no sé si ven que los ojos Tiene algunas partes despintadas Pero era el último set que estaba en la tienda Sí me di cuenta de ese detalle No sé si acá no se aprecian la cámara Pero tiene parte de los ojos despintado Pero dije, bueno, está bueno Como ya era el último Pues ni modo, me tenía que aguantar Vamos a sacarlo de su De su lugar Ok Oye, se siente bien, eh O sea, la verdad Se ve que es buena calidad O sea, no es una figurita cualquiera Se ve de buena calidad el plástico, eh Ok, se puede Se puede Ok, o sea, puede moverse las extremidades, ¿verdad? Y yo creo que también esto es armable como rey Pero bueno, señores Aquí está Ya está todo Pues el set Vamos a guardar a Morte aquí de este lado Donde estaba Bueno, pues algo así Bueno, señores Este, lo siguiente que Bueno, pues que sería para ustedes es Esperarse unos segundos, ¿verdad? Porque ya les voy a mostrar el resultado final Pero bueno, señores Ahí me espera Este, una Jeje Unos días muy buenos Y entretenidos de armarlo, eh Pero está bien, no pasa nada A mí me encanta hacer todo esto Bueno, señores Nos vemos en unos segundos Para ver cómo quedó el resultado final Bueno, señores Listo Ahora sí Ya tenemos armado todo el set, gente Vamos a quitar un poquito la caja Para que lo vean así Chéquense Este Aproximadamente me tardé Unas cuatro a cinco horas Este Todo el procedimiento del armado Lo hice en mi canal de live streams Link aquí abajo en la descripción Si te quieres enterar De todo el procedimiento que hice Hice dos live streams Dos eventos en vivo Este De dos horas Y de tres horas, ¿verdad? Aproximadamente Entre cuatro o cinco horas Fue lo que duré armándolo Claro Entre Entre que vea comentarios, etc Pero bueno Este En sí, señores Es un set muy bueno Es el set más grande hasta ahorita 300 piezas Casi, casi Este Vamos a acercarnos un poquito más Para que lo vean El laboratorio Tiene demasiados detalles Queda demasiado bien Aquí está Rick Con su pistola de 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 portales Y Rick Todo, casi Todo es de goma Es Es goma Prácticamente Es decir, si le ven que se está moviendo Es medio raro Todo es goma, ¿eh? Está chido De esta forma está chido Pero al momento de armarlo Está medio difícil, ¿eh? ¿Eh? Aquí está un monstruito de lava ¿Verdad? Aquí está un rayo láser bien loco ¿Verdad? Digo, la verdad es que tiene demasiadas partes Abajo ¿Verdad? Donde están esos Uta, ya se me cayó Típico Esta pisita está Está demasiado frágil No se No se coloca bien Vamos a dejarla aquí Pero sí, señores Si les gusta Adelante Muy buen set Aquí está la nave espacial Aquí está Morty adelante En la nave espacial Pues se le puede Quitar la parte de arriba Por ahí quitar la parte de arriba ¿Verdad? Y pues las puertas se pueden cerrar Uy, ahí está Las puertas se pueden cerrar Como se pueden abrir ¿Verdad? Este de aquí ya no se puede quitar Y pues Morty O sea, puedes poner a Rick y a Morty aquí adentro ¿Verdad? Vas a poner aquí a Morty Y bueno, así prácticamente quedará la navecita espacial ¿Verdad? Y de hecho vienen algunas piezas de repuesto ¿Verdad? Como piezas bien chiquitas Algunas piezas de la madera Este, etc. ¿Verdad? Pero bueno, hasta aquí terminaría este super video Dime que te pareció Si te gustó el set O no Está muy entretenido Les digo Si a ti te gusta Este tipo de cosas de armar Este, te va a gustar De hecho Se puede girar y todo O sea, tiene rueditas de verdad Se puede girar Y de hecho, chéquense Tiene motor y tal Show ¿Eh? Que hubo Pero bueno Entonces sabes que Si a ti te gusta este tipo de set Adelante Muy buena Vale la pena Y más si te gusta la serie Pues lo vas a disfrutar armando ¿Verdad? Este, pues bueno Esto será todo Gracias por ver Y si te gustó el set Ya sabes que puedes dejar tu like Sígueme en todas las redes sociales Y comentarme ¿Qué te pareció? Si tú ya compraste el tuyo Dime cuánto te tardaste en armarlo Me gustaría saber si yo Era el único lento O hay gente que lo puede armar en dos horas Etcétera Pero bueno señores Esto será todo Gracias por ver Y nos vemos En el siguiente video Deja tu like Y nos vemos Bye Chau Chau Chau